Pronto, Daniel llegará Iván Ruiz, contigo ahora sí Miren hasta dónde está llegando la robótica Saludos a Rafael Paz Él es el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional Esperamos adiós mañana también, ¿no? Hola, don Iván ¿Cómo está usted? Muy bien, estoy feliz Feliz está ¿De don Iván? ¿Eh? De don Iván, como que ese puerto de... De don a don, de origen nobre No, pero eso es un asunto de... De respeto y de cariño De respeto A mí me ha tenido unos días que no lo veía ¿Los presidentes no hablan de tú, entonces? ¿Qué va a decir Gray? Que lo veo cuadrado ahí Que a propósito de que hablamos con doña Gloria Que te da la parte de la caída volumétrica de agua Es importante hablar hoy con el director de la Defensa Civil Que tiene... Lo tenemos, yo creo Tenemos sí programado Pero antes de cambiar Antes de cambiar El detalle de cuáles son los operativos para el tema de las emergencias Excelente, la alerta, paz Te voy a decir porque estoy feliz Estoy feliz Porque Omar Fernández es... Felicidades por Omar Senador Felicidades por Omar Porque... Y además bien ganado La fuerza del pueblo Sacó casi un 30% a nivel nacional Segundo lugar, fuerza del pueblo Sí señor Casilla 2 Y la alternativa real Al PRM Se inicia el proceso de crecimiento ahora Tercero Porque ganamos tres diputados Uno en cada una de las circuncriciones del Distrito Nacional Felicidades Y pudo... Y Pedro pudo haber quedado Pedro Jiménez Correcto ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y Pedro Jiménez debió quedar Lo que pasa es que hay que haber un debate del tema... El famoso método del HONT Tuvimos... Todo el HONT Tuvimos... El tercero Pero ese fue el mismo que afectó a José Horacio Ese mismo El mismo Tuvimos que sortear una situación muy difícil Pero ahora La fuerza del pueblo inicia un camino Se quedaron en primera Hacia su próximo congreso Donde viene un proceso de transformación De modernización De renovación De institucionalización Y de convertirla en la institución política Del futuro de la República Dominicana Padre mío Así que quiero aprovechar Para agradecer al pueblo dominicano Por ese respaldo masivo en las urnas Un millón doscientos cincuenta y nueve mil votos ¡Felicidades! Eso es mucho A la fuerza del pueblo Leónel Fernández Reivindicado históricamente Como el líder de las fuerzas bochistas ¡Madre mío! ¡Qué profundo! En el día de hoy... Se extingue el PLD Como dijo Danilo Mira, yo no voy a entrar en esas consideraciones Ahora El que quiera Un camino cierto hacia el futuro Fuerza del pueblo Y es... Y forman parte de las fuerzas sociales históricas Que conforman el bochismo El camino es la fuerza del pueblo ¡Madre mío! Y luego Mariano Mira, al margen de los cuatro ganadores Tenemos dos gentes de la fuerza del pueblo Cuatro ganadores importantes del proceso democrático Cuatro La democracia La democracia, sí El presidente Abinader Así es, señor La junta central electoral Así es Y el más importante quizás El rebase impresionante de caudal de voto Que sacó el presidente Leónel Fernández ¡Ay, sí! Ahora, los tres perdedores del proceso Los tres perdedores, ¿cuáles son? A ver, espérate Música de perdedores Ay, padre mío La música de perdedores se va a escuchar ahora Vamos a ver A los perdedores no se le pone música Sí Ah, no se le pone música Sin nada No nada de música Tres grandes perdedores Danilo Medina Miguel Vargas Maldonado Y Guillermo Moreno Padre mío, sí, están ahí los tres, sí, señor Y de Guillermo yo te puedo decir No hay, no hay mal Espérate No hay mal que por Ándala El dolor de Janón No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Aguántalo Y déjalo ahí Pero déjame decirte algo Guillermo, y lo sostengo Es un gran tipo Y un tipo íntegro Demostrado Y una Con una serie de cualidades Pero yo creo que fue Medio forzado el mingo Y lo dije público Se molestaron mucha gente Yo dije A mí no me gusta Todos los avasallamientos La cosa Lo dije aquí Y lo dije en privado A mucha gente Yo soy coherente Yo te dije aquí Pero con la integridad de él O sea, yo respeto mucho A Guillermo y a su esposo Por eso yo dije En la entrevista que le hice A mí me hubiera gustado Que te hubiesen propuesto Como procurador De la república Porque ya doña Miriam Creo que va Y este año ya Sí, pero que él no puede Bueno, no puede ahora No, pero que no puede Porque eso es la carrera Tú recuerdas Pero ya hay un vínculo Tú ves Ahí entorpece el proceso Tú recuerdas Cuando vino aquí Mi amigo Vinicio Castillo Recordamos a Vinicito Que le dije Vinicio Tú fuiste muy duro Con Vinicito Entró a Vinicito Yo proyecto Según el resultado Según el resultado Del partido reformista En las municipales Tú vas a sacar Un 0.83% Te lo dijiste Te dije aquí Se lo dije Puedes buscar la grabación Te lo dijiste 0.83% Lo superó un poquito Porque la abstención Digo, el caldoadal de voto Fue mayor En la capital La abstención fue menor Entonces llegó A un 1.30% Vinicio Ten paz Ay hombre Mira lo que cuando Entrevistamos a Omar Mira lo que yo le pregunto En una No sé si es el corte El que yo pedí Ahora ese Guillermo A Omar Yo le digo Entonces tú estás Tan cómodo En las encuestas Como el presidente Luis Pero entonces Él me dice No, sos diferente Yo, ah Es diferente Es diferente La que te conviene a ti Pero la que no No Pero sacaron la misma puntuación Prácticamente Yo dije aquí Oye Y lo estoy diciendo Que me lo busquen Bueno 57 Luis Abinader Dije 26 Leónel Me equivoqué por 2 Y dije 2 12 Abel Me equivoqué Estaba en el rango Pero lo del presidente Abinader Cuando todo el mundo Estaba por los 65 70 Ese fue el número Que mi percepción Me dio Pero coincidía Con las encuestas Serias También que yo creo Fue la más acertada Y la Greenberg Quedaban 57 58 La Gallup Vio 59 No Las encuestas Estuvieron en el rango Las serias Las serias Así las serias Hubo otras Que daban al presidente Con 60 y pico 70 Una sorpresa Del proceso De medición Encuentas Que fue la de medio Panorama De Miguel Medina Ah si 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 Acertó en la Panorama Búscame los números De Panorama Panorama Incluso Te voy a decir Te voy a dar un dato Panorama dio Miguelito no juega El es muy serio Panorama dio A Feli Bautista Ganador Y todo el mundo Lo daba como un perdedor Increíblemente Él lo daba como ganador Todas las demás encuestas Que hicieron La medición para senador Lo daban perdedor Bienvenida Pero póngame Ese corte A ver si es ese Póngame Con sonido Y la verdad Es que cuando uno es niño Y le dan clase De moral y cívica Uno no le da la importancia Que es sanada ahora Cuando uno es maduro O sea hoy yo veo La importancia De que tengamos moral y cívica En nuestro país Cuando tengas hijos Te vas a dar más cuenta De la ayuda Que eso va a implicar En el término de valores Porque estamos muy escasos De valores Así es Y me preocupa muchas cosas Con la parte más joven Y eso incluye la música Yo sé que tú estás en política Y si yo te pregunto Qué música te gusta Tú vas a estar en la onda Pero ciertamente Mucha de esa música Cuyo ritmo no me disgusta Pero sí cuestiono Muchas de las letras Claro Que son nocivas Claro Sobre todo para jóvenes Esa no es la capacidad De disemple Vamos a ver si lo vemos Más adelante Pero bien Yulisa bienvenida Lo superaron ya Hola ¿O están en eso todavía? Hola Yulisa Súperenlo eh Porque se lo van a chupar Cuatro años Con mayoría Cuatro años Pero Yulisa Pero Yulisa Con mayoría La concertación A Omar Y ahora se va a ver A Omar Y que bueno Yo nunca esto El pan no sabe Lo que yo pienso de eso ¿Qué tú estás hablando? Lo que digo es lo siguiente Repartir el chupe aquí Ganamos Repartir el chupe Ahora él Que es un hombre Demócrata visceral Que sabía que estaba ganado Que tenía su número Porque los dos millones y medio De votos del PRM Están ahí Y el millón Y el millón Y el millón Dice Es por aquí Y eso pasó con Omar No importa los recursos Todo lo que se use Con un contrincante Aún siendo bueno Como Guillermo No estaban votando En contra de un corrupto Como quizás en el 20 Era el escenario ¿No? Ojo con eso No estaban votando Adelante de una gente Que no es seria De una gente íntegra Perdón 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 Todos los tenemos Pero ojo Contra quien votaron En el 20 Pero el cuero dijo Omar Y no valió nada Oye Como en el 20 Una corrección Se sacó al partido del PLD Corrección Porque era cuestionado Corrección A ver En el 20 en la capital Ganó Farideh Pero era contra mí Que se votaba No contra un corrupto Bueno contra el PLD Bueno está bien Pero eso fue Una mirada Una Pero está bien Paz contra el PLD La ola La ola de la gente Votando contra eso O contra Contra una generalidad Pero la gente No miró en ese momento Los perfiles Y aprendió Aprendió Que se vota Por personas Y la gente Votó por Omar Porque Omar Tenía cuatro años Caminando Yo voto por personas Hay que decir Por gente Que pueden contribuir Al país No por partido Porque no lo soy Por persona Lo que dice Paz Por ejemplo Paz fue candidato A senador En el peor momento De la curva descendente Del PLD Correcto Es un proceso Es un proceso difícil Sin embargo Que termine Que tengo que ir Con la defensa Todo ese daño De la marca PLD Paz fue capaz De sacar El voto de Omar Fue un voto a favor No en contra La gente votó Por él Por toda la mala marca Del PLD En ese momento Si Paz Tuvo que cargar Y él es muy ¿Cómo yo le llamo? Pero Iván La nobleza En no cuestionar Al partido Que él representaba En ese momento Sino que se está echando Una vaina a él Que no es justa Que si fuera así También lo dijera La nobleza De la capital En las dos elecciones Tanto en la municipal Como en la congresual Fue el que votó A favor de No en contra De él Ya vengo Inmediatamente vengo Vamos a cortar Con el permiso de ustedes Estamos estableciendo ¡Gracias!